Hola a todos, en este vídeo os presento una idea por si os sirve de ayuda ya que a mí me ha ido bastante bien. A la hora de tener que engrasar utensilios en casa, puertas, engrasar las puertas del automóvil, diferentes cosas, engrasar agujeros para tornillos, etc. Tener vaselina o grasa introducida en una jeringuilla, la típica jeringuilla hipodérmica, resulta bastante útil. Es mucho más cómodo, por ejemplo, que no tener que utilizar algún tipo de brocha, etc. Ya digo, a la hora de engrasar cualquier tipo de utensilio. Si utilizamos la aguja hipodérmica de la jeringuilla, el problema que tiene la aguja es que sí, podemos llegar a muchos más sitios, ya que la misma es muy pequeñita, muy fina, pero tenemos que hacer muchísima fuerza, tenemos que apretar bastante y la aguja, el cordón de grasa que nos deja, es muy muy fino. El mismo, ya digo, puede ser útil para algunas cosas, pero no para la mayoría. Ya que tardamos muchísimo y perdemos tiempo. La idea que yo os presento es que, en lugar de utilizar la aguja de la jeringuilla hipodérmica, lo que podemos hacerle es a la jeringuilla un pequeño adaptador con tubo termo-retractil. Es un tubo muy fino, apenas no presenta ningún tipo de resistencia, el mismo se moldea para muchos sitios, por lo tanto, según donde vayamos a introducir la jeringuilla puede ser bastante útil. Tenemos de diferentes tamaños, yo lo que he hecho es, en lugar de utilizar un tubo más grueso, que se adapte completamente a la boquilla de la jeringuilla, como sería este, pero sería excesivamente grueso, lo que he hecho es adaptarle uno un poquito más pequeño, que no cabe por la boca de la jeringuilla, que viene muy justo, pero ahora veremos cómo lo podemos adaptar. Para adaptar el tubito, lo único que tenemos que hacer es, con la punta de una tijera, como me habéis visto en vídeos anteriores, ensanchamos la boca, la entrada del tubo, tal como veis. Vamos haciendo fuerza, vamos estirando, por lo tanto, vamos ensanchando la boca poco a poco. Con esto lo que conseguimos es que dicha boquilla haya quedado ensanchada, podemos introducirla en la jeringuilla, se ayudamos de un tapo o de algún utensilio, y nos quedaría colocada, ya digo, en la boca de la jeringuilla. Para que no se mueva la misma, podemos utilizar una brida, para sujetarla, la típica brida de sujetar cables eléctricos, o si no tenemos dicho elemento, pues siempre podemos tirar de un trozo de alambre, que podemos atar el mismo. Le daríamos una serie de vueltas, ya miraríamos de que quedase lo mejor posible, nada, lanzaríamos el mismo, con unos alicates, cortaríamos el sobrante, y nos quedaría completamente sujeta la boquilla que hemos colocado en la jeringuilla. De esta manera, pues ya digo, puede ser muy útil a la hora de tener que engrasar diferentes elementos. El comentario que me haréis, por ejemplo, será que si utilizo la jeringuilla, la grasa que quede en la punta se me va a escapar. Pues nada, es tan sencillo como esta grasa la voy a aprovechar, ya que soy de los que no suele tirar prácticamente nada, aprovecha muchas cosas. Y nada, para sujetar la boquilla, para que la grasa no se nos escape, pues una presilla de las típicas de las sudaderas, de las chaquetas, las típicas sudaderas de chavales, con cordones, las presillas que lleva para los cordones de la chaqueta, nos puede ser de utilidad para prensar la salida de la jeringuilla y que la grasa no se nos escape, aunque hagamos fuerza, o la misma se mueva, etcétera, etcétera. Pues nada, solamente una idea, que espero que os sirva de utilidad, que os haya gustado, y ya veremos en un próximo vídeo, por ejemplo, la utilidad que puede tener la jeringuilla a la hora de engrasar las brisagas del automóvil, el portón trasero, los espejos retrovisores, etcétera. Y todo lo que sean pequeñas engrasadas de herramientas, puertas, o cualquier cosa que tengamos que engrasar con un poco de vaselina. Os recuerdo que la vaselina, por ejemplo, es muy muy útil para el engrasado en fontanería. A la hora que desmontamos un grifo, tenemos que volver a montar el mismo. Si lo montamos con vaselina, la verdad es que queda bastante estanco y facilita bastante el montaje del mismo. Espero que os haya gustado, que os sirva de utilidad el pequeño consejo del canutillo de Termos Retractil. Un saludo para todos.